Bueno, es un trabajo que estamos trabajando hace dos años en las áreas, es un proyecto interdisciplinario estamos trabajando en las áreas de programación electrónica y bueno, trabajamos en tres partes primero en el área de electrónica fuimos viendo los componentes electrónicos básicos la conexión de un LED, cómo funciona un servo cómo funciona la placa Arduino y bueno, en el área de hardware vimos toda la parte tangible, por así decirlo de la placa Arduino cómo funciona, cómo se conecta, cuáles son los pines y bueno, también en la parte de programación se hizo justamente la programación de la placa Arduino y también el aplicativo Bueno, hoy ya con el pasaje a la instancia nacional ¿cómo se están preparando ustedes? Y bueno, la verdad que muy contentos una gran repercusión a la localidad de Garbapé todos muy contentos, los padres, re contentos, re felices salimos hacia Córdoba el día 24 no sabemos bien el horario de salida salimos de la ciudad de Posadas viajamos tres, yo al asesor dos alumnas y vamos a una delegación de 260 personas y 60 proyectos son los que viajan a representar misiones Bueno, nosotros comenzamos con el proyecto a partir de ver, observar muchas problemáticas en la sociedad como ser el escaso confort la escasa seguridad en los hogares pero principalmente quisimos ver una manera de ayudar a aquellas personas con capacidades diferentes a manejarse dentro de sus hogares y también observamos el poco ahorro energético en la parte de ahorro energético nos ayuda a que la placa Arduino trabaja de 5 a 12 volts y en la parte de seguridad la conexión se llama una conexión de punto a punto quiere decir que solo una persona que tiene la aplicación puede conectarse en este caso al módulo Bluetooth principalmente vimos que este proyecto ayuda a aquellas personas con discapacidades a manejarse dentro de sus hogares ya que supongamos que hay una persona que está postrada en su cama entonces desde su teléfono puede sin la necesidad de levantarse y encender la luz desde su teléfono puede hacerlo Nuestro proyecto como bien decía mi compañera nos basamos en hacer un programa con App Inventor que fue con el profesor de programación Sebastián Gómez esa programación está basada en bloques que nos llevó prácticamente un mes hacerlo por ejemplo, esa aplicación para que una luz se encienda porque es un lenguaje máquina para que esa luz se encienda utilizamos letras y cuando necesitamos que se apague la luz son números es decir, por ejemplo una A indica encendido un 1 indica apagado y con el garage que también hicimos apertura y cierre el garage de 0, 90 y 180 grados el 0 tiene una A mayúscula el 90 tiene una B mayúscula y 180 tiene una C mayúscula y después programamos Arduino que es un código abierto es decir, que cualquier persona pueda acceder a ese código y empezar a programar nosotros este proyecto fue muy extenso pero pudimos llevarlo a cabo por suerte y las personas nosotros tenemos la intención de subirlo al Play Store y cualquier persona pueda acceder a eso también dentro de la casa colocamos un foco de 220 para demostrar a las personas que realmente puede funcionar en una casa real utilizando un relé que esto controla de 5 volt a un foco de 220 volt ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.